Todo el mundo hay veces nos confunde con una empresa de drones, los drones son equipos que ya son comercialmente muy fáciles de adquirir y hasta los puede tener la gente para jugar, pero nosotros vamos un poco más allá y es hacer un análisis posterior de esa información que se recopila volando los equipos, esa información viene en forma de imágenes, esas imágenes pueden ser normales o pueden ser imágenes multiespectrales, estas son imágenes que se toman con sensores especiales, cámaras especiales que capturan otros espectros de luz que nosotros con los ojos no vemos y con estos espectros de luz se puede generar unos análisis sobre la vegetación o sobre el terreno que nos dan información para la toma de decisiones realmente lo que al cliente le interesa o lo que nosotros tratamos de proveer es información muy explícita muy fácil de entender y muy gráfica y básicamente lo que se entrega es información relevante del terreno si yo quiero conocer una medida, un área, un volumen, si quiero diseñar una vía o saber dónde voy a poner mi casa en un terreno yo tengo que tener esta información y lo que estamos haciendo es entregar esa información de una manera más fácil de entender y más gráfica que nos entre por los ojos y sepamos inmediatamente qué es lo que estamos viendo y así las personas pueden tomar decisiones adecuadas ahora vamos a salir a la terraza que tenemos en la oficina que las llamamos el helipuerto de drones en esta terraza es donde salimos a hacer las pruebas de fotografía de vídeo de que todos los sistemas estén funcionando ahora lo que vamos a hacer son unos vuelos demostrativos de dos tipos de equipos uno que se puede conseguir en el mercado y uno fabricado por nosotros en una zona como en la que estamos en este momento si elevamos estos equipos nosotros tendríamos la capacidad de hacer una medición por ejemplo de toda la avenida del poblado de geotaggear todas las tapas de alcantarilla todos los postes las dimensiones de la calle y pues construido por nosotros es un hexacóptero así se le dice porque tiene seis hélices tiene tres transmisiones a tierra tiene la de control del equipo tiene vídeo y tiene telemetría con estas tres yo puedo hacer todos los tipos de vuelo o misiones de los trabajos que nos pueden salir entonces este es uno de los equipos más versátiles que tenemos además de eso por su construcción y su estructura es muy resistente a vientos tenemos en este momento una cámara de fotografía profesional la que yo puedo obturar desde tierra y puedo visualizar lo que pues lo que ella está viendo en todo momento para yo tener un control total de la misión inicial y sus sensores estos equipos tienen varias ayudas de vuelo en las que aquí por ejemplo le estoy diciendo que se relajarme entre comillas enfocar la cámara al sujeto al que le quiero tomar las fotos girar el helicóptero voy a acercarnos acá este equipo lo utilizamos sobre todo para topografía en áreas urbanas y para hacer 360 o tour virtual de altísima calidad que son como decir el street view de google earth pero en el aire este es de una marca que se llama dji y es un equipo un poco más cerrado pero tiene unas ventajas sobre los otros y es la facilidad de usarlo y que es compatible con los celulares entonces uno puede transmitir en la pantalla del celular este equipo puede subir su tren de aterrizaje para que no obstruya la cámara a la hora de hacer vídeo y el alcance de estos equipos entre los que tenemos en la empresa está entre un kilómetro y algunos equipos que tenemos de 30 kilómetros de alcance para topografía de áreas muy extensas para mí personalmente yo siento que no he trabajado ni un día porque para mí es venir a jugar con juguetes grandes y con hacer lo que a mí realmente me gusta y me ha gustado toda la vida que es crear cosas con mis manos que es salir que no estar en una oficina todo el día sino estar en el campo venir a hacer pruebas y hacer arreglos volar equipos es para mí es mi trabajo ideal